Los policiales son una presentación de Vieja Estación Pizza Bar. Se solicita la colaboración de la población para localizar a Alba Luz Urribarri Raimondi, uruguaya de 58 años, que falta de su hogar en calle Cotén 158 entre Aristegui y Segarra desde el pasado miércoles. La misma es de complexión gruesa, de estatura aproximada 1.50, cutis claro y por cualquier información deben comunicarse a los teléfonos 462-911 o a través del 215-26000. Lesiones personales, procesamientos. En la noche del miércoles, próxima a la hora 19.30, el grupo de respuesta inmediata concurrió a una emergencia a calle Martín Páez, atento a un problema familiar. Una vez en el lugar, se entrevistaron con RKNM, uruguaya de 27 años, y STGDAR, uruguaya de 19, manifestando que momentos antes, RDSA, uruguayo de 21, había ingresado al domicilio de la primera nombrada, siendo este el cuñado de la misma y sin causa justificada, agredió físicamente a ambas. Trasladadas en un móvil al hospital, el facultativo diagnóstico para RKNM, hematoma región frontal izquierda, mientras que para STGDAR, hematoma en región frontal y nariz, hematoma en antebrazo y escoriaciones en mano izquierda. Visto el indagado RDSA en el hospital local, el médico diagnosticó paciente con aliento alcohólico, herida cortante, N, miembro superior derecho, de 3 centímetros de longitud, herida punzante. Manifestó que antes que llegara la policía, se encontraba en la casa de su cuñada, RDSA, y cuando pretendía retirarse del lugar, fue agredido con arma blanca por STGDAR. Conducidas las partes involucradas a la sede judicial y finalizada la instancia, el magistrado dispuso el procesamiento sin prisión del indagado y de las señoras como presuntos autores penalmente responsables de un delito de riña, con resultado lesión riña calificada y como medida sustitutiva se les impone a los tres la obligación de comparecer ante el Centro de Ejecución de Medidas Sustitutivas en los días viernes y sábados, debiendo permanecer allí por tres horas durante tres meses. Por último, estupefacientes. Los actuantes en la tarde de ayer, próxima a la hora 17.50, policías de seccional novena concurrieron a un llamado de emergencia a calle Taboba, esquina Dioniso Chosoni, donde abrió una pareja vendiendo estupefacientes. Una vez en el lugar, los actuantes avistan a SRB uruguayo de 47 años, el que al realizarle una revista de práctica, se le incauta más de dos gramos de una sustancia, al parecer marihuana, y 0.6 gramos de un polvo, al parecer cocaína, y la suma de 757 pesos, 2 dólares y 224 reales. Entrado el magistrado dispuso incautación de la sustancia, continúen con las averiguaciones de surgir novedades, se lo enteró nuevamente, y libertad para el detenido. En materia de información policial, es todo hasta el momento. Los policiales fueron una presentación de Vieja Estación Pizza Bar. ¡Gracias!